Información en vivo desde Cajamarca para Exitosa, Perú. El día de hoy, desde horas muy tempranas, el Instituto de Educación Superior Pedagógico, hermano Victorino Elorji Cochea, amaneció con las puertas cerradas. Esto impidiendo el ingreso de docentes y estudiantes a esta Casa Superior de Estudios, tras un dictamen judicial que le solicita al director del pedagógico entregar las llaves para que otra institución educativa pueda ingresar a ocupar parte del establecimiento, lo cual estudiantes no están de acuerdo. Es por eso que han decidido tomar indefinidamente el local del pedagógico hasta encontrar una solución y una respuesta, ya que ellos no permitirán que sus ambientes sean ocupados por otra institución educativa. Lamentable la situación, se han suspendido las clases en el Instituto de Educación Superior Pedagógico, hermano Victorino Elorji Cochea, de Cajamarca. Informó Ercigalvez para Exitosa 91.1 de la EGM, en el mes de mayo, La Voz de las Madres del Perú. maternal se puso la directora al Stallion, el dream hasta ondo de la resc craigión de la ¡La Voz de las Madres del Perú. La Voz de las Madres del Perú, la Casa de la Opa Bielo, la Aunter congrega la carpeta de la prueba de la banda de las Madres del Perú. Lamentable el Pegas de la